¡Echo más! ¡Soy Raiza! Y OMG me extrañaron porque yo se soñé demasiado y sí, 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 no, de verdad en serio no saben cuánto extrañaba subir un video pero ahorita en el final del video les explico qué es lo que estaba pasando pero quitarles mucho tiempo e ir directo al video porque estoy muy emocionada de volverles a traer un video al fin y uno de los libros que en serio ya les quería enseñar, un video con unos libros que ya les quería enseñar, eso es lo que quería decir Ok, pues si me siguen en Twitter y en Facebook y en Instagram, básicamente en mis redes sociales ya saben entonces que hace algunas semanas tuve la oportunidad de acompañar a mi tía a un viaje a Estados Unidos y en ese viaje pues aproveché para visitar Barnes & Nobles es una tienda que a mí me encanta es un poco cara pero la verdad es que sí tiene mucha variedad de libros y me gusta mucho ir y pensé traerles un video con los libros que compré en esta ocasión para pues compartirlos con ustedes y a lo mejor chequen algunos títulos que ustedes también les llaman la atención y no sepan que estaban a la venta entonces sí, vamos a empezar, ¿qué les parece? el primer libro que les voy a enseñar me encantó demasiadísimo no lo había, no lo he leído lo dije como si me hubieran leído ya el primer libro que les quiero traer en esta ocasión se llama The Beast Within y yo no lo encontré, lo encontré de hecho mi tía porque ella me acompañó y a Barnes & Nobles también y yo me quedé como que, wow, qué padre es la bestia así tal cual en el diseño de Disney y luego en la parte de adentro viene el príncipe y como ustedes no saben, La Bella y la Bestia es mi película favorita de todas las películas en existencia en esta realidad y este universo pero universos paralelos no, pero no estoy autorizada para revelarles esa información porque ustedes son de esta realidad nada más básicamente es una versión en novela de la película de Disney de La Bella y la Bestia así como lo puso Disney en la película porque ustedes saben que Disney no siempre hace una adaptación muy fiel de las historias sino hace su propia versión es la versión basada en la película de Disney pero tiene sus cambios porque lo que he podido ojear si tiene alguna que otra cosa que no será en la película y explica las cosas de la película de alguna que otra manera diferente pero lo que he podido leer del libro me está encantando muchísimo a mí me gustan mucho las historias que aparecen cuentos de hadas y encima de todo me encanta más que esta de La Bella y la Bestia porque pues es mi película favorita y a mí me encanta pues sí, este libro ya está en español se llama La Bestia que está adentro La Bestia Interior según Bobo ya lo vio con Editorial Planeta pero yo nunca lo he visto entonces no estoy segura de eso si ustedes saben algo del libro de Editorial Planeta y si sí es este déjenme en los comentarios por favor el que primero que les voy a enseñar es este que se llama Ilusionarium por Heather Nixon si me han seguido desde muchísimo tiempo seguramente este nombre les suena familiar y es porque es la autora del libro de Ed Twain que es uno de los libros que más me han gustado y que tiene una de las portadas más bonitas que yo he visto y como ustedes saben el libro de Ed Twain a mí me gustó mucho me gustó mucho el concepto porque era como La Bella y la Bestia junto con las doce princesas bailarinas dije princesas muy extraño princesas bailarinas entonces cuando vi este libro y vi el nombre de la autora dije OMG debo tenerlo porque a mí el libro me gustó mucho y encima de todo pude ver aquí unos engranes y eso me hizo pensar que tal vez la historia tenía algo de steampong soy súper mega hiper fan del steampong y a mí me gustan mucho las historias que están situadas en la época victoriana así como me ocurrió con The Infernal Devices entonces dije tenemos un ganador aquí no sé exactamente de qué se trata realmente solamente me basé en que ya había leído algo de la autora y que me gustaba la portada lo que puedo ver es de varios universos algo de magia algo de aventura y ustedes saben que todas las cosas juntas a mí me encantan entonces ya estoy muy emocionada por leer este libro y decirles qué me pareció ok este libro debo confesarles que lo tomé exclusivamente porque me gustaba mucho la... uy se cayó gracias love perdón el libro este no pasó este no pasó como les digo este libro lo compré exclusivamente porque me gustó la portada debo confesarlo en realidad esta no fue la portada que vi vi la del segundo libro que es como con tonos lilas y rositas y me gustó muchísimo entonces dije bueno debo tenerlo pero luego me fijé que era el segundo libro así que busqué el primero y es este entonces me gusta mucho el diseño de la portada tanto de la primera como de la segunda la segunda me gusta más pero la primera también es muy bonita nunca he leído nada de sirenas por lo regular aunque me gusta la sirenita y cosas así la historia de sirenas nunca me han llamado tanto la atención pero este sí me llamó por alguna razón entonces creo que es el destino veamos de qué se trata querido ejército raibelde Serafina, hija de Isabela reina de Miromara ha sido criada para cumplir las expectativas y la carga de que algún día se va a convertir en la persona que rija la civilización más antigua de la sirena en la noche de la ceremonia de Okimi que determinará si ella en verdad es merecedora de la corona ella será perseguida por un extraño sueño que dice que regresará una maldad muy antigua sus oscuras premoniciones son confirmadas cuando la flecha venenosa de un asesino mata a la madre de Serafina es una flecha maligna como la de los caballeros de Zoyaco y Atena ¿te acuerdas? ahora Serafina y su mejor amiga Mila deberían embarcarse en una misión para encontrar el amo del asesino y prevenir una guerra entre las naciones de sirena mientras van descubriendo una conspiración que trata de destruir la existencia misma de su mundo bueno les digo esto es mucho interesante aunque yo nunca me he interesado mucho por historias que sean de sirenas no estoy muy segura de por qué le voy a darle una oportunidad a esta y les voy a decir qué me parece por el siguiente libro estoy súper muy promocionada porque es el John Este es el segundo libro de Dorothy Debe Morir y se llama The Wicked Will Rise estoy muy emocionada porque como ustedes ya saben yo quedé enamoradísima del libro de Dorothy Debe Morir a mi me encantó la idea me encantó el desarrollo todo, todo, todo ese libro me gustó muchísimo entonces cuando supe que ya había salido la continuación tenía que tenerlo y fui demasiado feliz de finalmente tenerlo entre mis manos está súper medio y per cortito entonces sé que lo voy a terminar muy rápido pero en serio estoy bien emocionada por leer este libro tengo muy altas expectativas para este libro y ya les diré qué me parece tal vez por eso estoy usando tanto este sombrero porque sí me han comentado que parece como de bruja como de American Horror Story ustedes lo sabían me he unido a la lucha de las Wicked para que vean últimamente he estado muy metida en encontrar historias que sean de misterio que sean como de terror y de suspenso siempre me ha gustado pero no sé por qué últimamente he tenido como que mucho antojo de ese tipo de lectura y entonces en cuanto vi este libro lo tenía que tener porque se veía todo así maligno además es que ustedes no saben que si se trata de historias de miedo las de muñecos vivientes son mis favoritas me dan mucho miedo aunque ya sé que suene medio tonto pero lo confieso me dan miedo las historias de muñecos vivientes pero al mismo tiempo son mis faps entonces en serio estaba muy emocionada cuando había esa portada este libro se llama La canción del cucú les doy en resumen está uff buenísimo lo primero en moverse fueron los ojos los hermosos ojos azul grisáceo de cristal lentamente se movieron hasta que su vista estaba descansando en la cara de Tris entonces su pequeña boca se movió se abrió para hablar ¿qué estás haciendo aquí? era un eco de las palabras de Tris pronunciadas en tonos de sorpresa y de enojo ¿quién crees que eres? esta es mi familia todo el aliento le salió de los pulmones de Tris fue a la muñeca moverse en su agarre mientras le agarraba la manga con sus delicadas manos y comenzaba a levantarse un poquito más derecha moviendo su cabeza para poderla ver más de cerca su boca se abrió completamente emitiendo un bajo escalofriante maullido de horror y miedo finalmente tengo una historia de horror que me llamó demasiado la atención porque como les digo me encantan los médicos vivientes y no puedo esperar para leer esto y no dormir ok, es un error pero sí espero no dormir porque me gusta asustarme es algo erraro me gusta lo de terror me da miedo pero me gusta es eso el siguiente libro que les voy a enseñar es este que se llama Made You Up y la portada me gustó mucho porque se ve muy muy artística es un libro que aparentemente es muy famoso yo nunca lo había visto pero cuando lo compré Guapo me dijo que lo había visto muchísimas varias en Instagram y que quería leerlo no sé muy bien de qué se trata solamente me llamó la atención la parte de atrás que decía ella estaba acostumbrada a la locura pero no estaba preparada para lo normal también me llamó la atención adentro que decía te conozco sí te inventé y luego ya nos viene una respuesta entonces no sé me llamó mucho la atención vamos a ver de qué se trata en verdad creo que tiene mucho potencial me recuerdo una historia que escribí hace mucho tiempo cuando estaba chiquita si es que se trata de lo mismo no sé quiero leerlo a ver qué tal está si hayan escuchado algo de este libro ya saben de qué se trata porque si sí me encantaría saber qué opinan de él en los comentarios y así el topo número 3 del manga de Princesa Mecánica como ustedes ya saben hay manga de Cazadores de Sombras dos Orígenes parece que hay 3 topos yo solamente pude encontrar el número 3 todo lo que tenga que ver con el anime y todo eso a mí me encanta amo demasiado Cazadores de Sombras dos Orígenes y amo a Will y amo a Tessa y amo todo yo estoy muy feliz de haber podido conseguir el tercer topo voy a intentar conseguir los otros dos estoy muy 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 emocionada de leer el manga de verdad no tiene ni idea de lo feliz que estoy este libro que compré en Barnes & Aables es este libro de aquí que se llama instinto asesino como les digo estaba mucho en esto de misterio y suspenso y asesinos y misterio y suspenso y no sé en cuanto lo vi y dije esto debe ser de asesinos entonces a mí me encanta investigar de asesinos tengo un asesino favorito y toda la cosa de verdad sé que eso no me dio loco pero me gusta mucho investigar sobre asesinos se me hace muy interesante de hecho una temporada de mi vida quería ser psiquiatra es un fun fact mío y este libro básicamente trata de una chica que es como una máquina humana no tiene sentimientos y ella sabe que hay algo mal con ella porque ella misma siente que ella va a crecer para convertirse en una asesina después ella está siendo contactada por un asesino serial súper peligroso y pues de eso trata la historia he de confesarles que este fue el primero que agarré cuando los compré y lo leí luego luego entonces no quiero como que contarles mi opinión porque eso va a ser para los libros del mes pero la verdad si cuando lo vi me llamó muchísimo la atención y pues si les gustan los asesinos tal vez deberían checarlo porque tal vez a ustedes también les llamaría la atención pero no les voy a decir qué opinión tengo del libro porque eso va para los libros del mes y lo voy a esconder aquí atrás porque no les voy a decir lo cierto yo no me compré un separador porque por alguna razón siempre pierdo mis separadores deberían tal vez de comprar muchos pero solo compro de uno en uno y me compré este que está muy bonito y dice mi único ejercicio es leer en mi cama hasta que mis brazos me duelan lo cual me identifico con eso aunque lamentablemente ya no tanto porque estoy yendo al gym pero sí por lo regular esta es mi diversión más máxima y eso es todo lo que les traigo en esta ocasión son todos los libros que compré en Barnes & Nobles espero que les haya gustado por favor no olviden dejarme en los comentarios qué libros les dio más atención a ustedes también olviden dejarme sus recomendaciones en los comentarios y hacerle algún libro de horror que podría gustarme o de asesinos o de misterio saben que si tienen recomendaciones me encantaría escucharlas en los comentarios y ahora es la explicación de por qué me desaparecí así de repente y es que ya terminé finalmente mi libro y ya lo entregué y toda la cosa si ya no he estado siguiéndome en todas mis redes sociales pues ya saben todo esto y también si ven mis you know también ya lo saben pero entre eso y unos viajecines que tuve por aquí y por allá me hacía muy difícil subir videos porque me tardo mucho en editar y no a todos lados puedo llevarme mi laptop porque luego se maltrata y ya está muy viejita entonces se golpea y se echa peor totalmente también porque he estado ahorrando para poder comprarme una nueva cámara y poder mejorar la calidad pero todavía no me la compro pero estoy en eso y básicamente chequen todo en mis redes sociales especialmente en Twitter porque ahí les explico todo y también en you know siempre estoy poniéndome en contacto con ustedes para que pues sepan qué onda con mi vida qué está pasando sepan que no los olvido hago muchísimo mi canal y hago muchísimo hablar con ustedes porque ustedes son mi adoradísimo ejército rival y también les tengo la buena noticia de que estoy en proceso de redecoración de cuarto así que no olviden decirme en los comentarios de qué color les gustaría ver la pared de aquí atrás y le voy a poner varios adornos y cosas así pero sí eso fue todo espero que les haya gustado ya saben que los quiero muchísimo y yo los veo a la próxima bye bye